Ahora lo he traído Una barriquilla Ah Muy rico Muy bueno ¿Qué pasa? Cómo te rompí Sonido 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es calabaza? Un poquito... ¿Con qué escalabaza? Un poquito... Y ahí tenemos un poco más de enfoque. Ahí delante es como de... Un poco más. Dejame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!